Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Y amamos feliz, que deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. ¿Y ahora? Sopre tu vela Bravo Muy bien Otra vez, pero otro, otro Por aquí Oh, está pequeño Y así es Daddy Well done Well done, Johnny ¿Esto es para quién? ¿Me quiere bastante? Para mí Para ti, wow No, 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 no se paga Otra 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 vez Come on y 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